Hey baby, mira te estoy mandando un video de aquí de Corpus Christi, Texas, pues mira te voy a enseñar la área, estoy ahora en el carro de Frank, me estoy bajando porque salí del DMV, so te voy a mandar algo por aquí, a ver, a ver si puedo cambiar, de como puedo ver, pero mira, esta es el área donde vive Frank, esa no es la casa de él, pero son una de las casas, esta es la casa de él, es una casita azul que está bien chévere, tiene que cortar la grama, pero vamos a ver, a ver si lo ayudo un sábado, y hace calorcito, pero no está tan malo, está cómodo, un poquito húmedo, pero nada fuera de lo ordinario, estas las casas aquí son bien bonitas, so mira, pues baby, te quiero mucho, te mando más videos luego, ok, te amo, bye.